Lo que la gente percibe, la gente no la puedes engañar, tú puedes solamente ir por ahí contándole que van a ser las maravillas o que eres un mago, saben tu potencial y lo que tú puedes hacer. Ahora el tema es este primer paso, si somos favorecidos en este primer paso, obviamente viene una segunda contienda que ya es con el PAN, con el PRI y con todas las demás fuerzas políticas de ciudad que conoce el trabajo que se ha hecho, es una ciudad que conoce quiénes son los que han estado trabajando en su beneficio, qué fuerza es la que ha estado procurando que ahora se pueda tener una ciudad segura y estoy convencido también que no es una contienda sencilla, de ninguna manera. Se ha fijado en una posición de que la candidata será Beatriz Paredes, es una política con experiencia, con personalidad, obviamente tendrá muchos seguidores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ganarle. Tenemos que ganarle, tenemos que ganarle obviamente con hechos, con trabajo, con convencimiento a la ciudadanía, con convicción. Bueno, eso no implica que tampoco pensemos que el PAN no va a dar pelea, por supuesto tiene gente competitiva. Y recordemos que son y tienen la presidencia de la República en este momento. Así es. Entonces, no minimizar a ningún adversario, todos son en igualdad de armas, todos vamos a empezar igual, en caso de que yo esté encabezando este proyecto de izquierda, con mucho ánimo, eso sí, platicando mucho, teniendo mucha cercanía con la gente, y pues vamos a esperar los resultados. La gente en muchas ocasiones no quiere que le resuelvas el problema, pero quiere que lo escuches, pero nunca nos escuchan porque los candidatos vienen y cuando son candidatos son candidatos, pero cuando son gobernantes pareciera que se olvidaron de que en algún momento fueron candidatos. Sí, es una parte muy importante, escuchar a la gente. Yo así lo veo, es que se vuelve fundamental en el trabajo, ahora que estuve encargado de la Procuraduría, una de las zonas más sensibles era escuchar a la gente, tener contacto con la gente, no perder la comunicación, porque se pueden hacer una manifestación, alguna vez quisieron incluso quemarnos un camión ahí afuera, bloquear la calle, de lo que se trataba era de que platicáramos y así se solucionó el problema. ¿Candidato? ¿No hay alguna duda? Es muy importante el candidato lo que te proyecta, lo que sabe hacer, lo que conoces del candidato. Sin ninguna duda la intención de voto del partido también es algo relevante, porque tiene que ser la gente que está convencida de esa dirección. La dirección del PRD es una dirección que busca, que permee hacia todo el mundo el tema de las libertades, de los derechos, del bienestar, que tiene que aglutinar libertades, que tiene que aglutinar, por supuesto, las fuerzas más representativas de las zonas marginales, en donde tú tienes que permitir que la ciudadanía también participe en la gobernabilidad, no puedes bloquear esos espacios, se tiene que privilegiar el Estado de Derecho, se tiene que privilegiar todas esas líneas de pensamiento. Entonces, yo estoy convencido que hay una parte muy importante que sea candidato, sí, es una parte esencial de lo que transmite el candidato. Si tú quieres un candidato o candidata que no transmite, que no comunica, pues difícilmente vas a poder verte representado en ella. Entonces, es una parte muy importante, pero también hay un voto que está dirigido hacia esa fuerza. Vamos a la cronología inmediata. ¿Qué va a ser en los próximos días para decidir y definir quién va a ser el candidato de la izquierda? Mañana hay una presentación, a las 11 de la mañana, en el Hilton, de 11 a 1, habrá una ronda de exposiciones, más o menos de 10 minutos, con después una ronda de 5 y otra ronda de 2. Después de eso, nos vamos a lo que sería jueves, viernes, que seguramente tendremos actividad, todos los candidatos, y se acabó, porque hay una veda de sábado o domingo, para no participar en ningún tipo de actividad de promoción, de imagen y promoción. A ver, a ver, ya para concluir. ¿Qué vas a hacer 19-20 cuando ganes la preferencia? Nino, si es así, pues obviamente a llamarte primero. Bueno, pues, todos vamos a estar muy pendientes, superman. Muchas gracias. Gracias, Nino. ¿Así te dicen, verdad? ¿Por qué te dicen, superman? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué se dio contigo si eres de carne y hueso y nos lo demuestras a cada rato? Me voy por mi casa. Muy bien. Gracias, Nino. Gracias, muchas gracias al licenciado Miguel Ángel Mancera, al doctor Miguel Ángel Mancera, precandidato del PRD al gobierno del Distrito Federal. Gracias, Nino.